La crisis económica generada por el COVID-19 ha dejado hasta ahora más de 2 millones de personas en condición de pobreza extrema. Por eso, una de las estrategias del Departamento Nacional de Planeación es fortalecer la innovación en la educación para el crecimiento empresarial. Si nosotros creemos un país innovador y líder, la innovación tiene que venir desde pequeños. Entonces, es también focalizarnos en esa media, en esa primaria, secundaria. Por eso, instituciones educativas y gobiernos departamentales y municipales trabajan buscando este objetivo, impulsar una cultura de innovación en los jóvenes de Colombia. Hablamos de vigilancia tecnológica, hablamos de propiedad intelectual, hablamos de generar empresas de base tecnológica, partiendo de las necesidades del país. Este reto del Gobierno Nacional es también brindar herramientas de emprendimiento en todas las regiones del país. Promover una mentalidad y cultura afines a la innovación, crear mecanismos de apoyo y financiación y gestionar el conocimiento y los aprendizajes. Según el Departamento Nacional de Planeación, este plan tiene como objetivo mejorar la efectividad empresarial pública y privada para que Colombia sea ejemplo de innovación en América Latina.